La joyería tejida crochet en punto peruano es el arte de transformar el hilo de plata fina en una joya hermosa solo con un crochet o ganchillo. Para trabajar nuestra plata pura y lograr nuestro insumo principal que es nuestro hilo de plata, este es trabajado en nuestro taller de fundición y pasa por diversos procesos que al final vamos a conseguir nuestro hilo de plata en diversos calibres. Ya en el taller trabajamos nuestro hilo de plata que lo vamos a ir combinando con nuestras piedras naturales o nuestros cristales, siempre guiados de una ficha técnica para poder al final lograr tener la joya deseada. Lo que valoro más es ver ese proceso transformador que veo en cada una de mis alumnas. Hay un antes y un después. Ellas no son las mismas después de toparse con esta técnica. Ellas saben que pueden elegir, saben que pueden salir adelante y ser un cambio para ellas y para toda su familia. Ellas no son las mismas. Gracias por ver el video.